las mil noches y una noche traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga tercera parte pero cuando llegó la trigésimo tercer noche shahrazad prosiguió he llegado á saber oh rey afortunado que el visir fadleddín dijo á su mujer aquel día mi enemigo el visir sahui se presentará entre las manos del sultán y le dirá oh rey he aquí que el visir á quien tanto ponderas y de cuya adhesión pretendes estar seguro te sacó diez mil dinares para comprarte una esclava y efectivamente compró una esclava sin igual en el mundo y como la encontraba maravillosa le dijo a su hijo alinur mosalvete corrompido tómala hijo mío más vale que la goces tú que ese sultán viejo que tiene no sé cuántas concubinas cuya virginidad no puede disfrutar y el joven alinur que es una especialidad en lo de robar virginidades se aboderó de la hermosa esclava y en un abrir y cerrar de ojos la perforó de parte a parte pero he aquí que sigue pasando agradablemente el tiempo con ella en el balacio de su padre y el joven perforador disoluto y holgazán no sale de las habitaciones de las mujeres al oír estas palabras de mi enemigo siguió diciendo el visir fadleddín el sultán que me estima se negará á creerlo y dirá mientes oh mojín ben saoui pero saoui le contestará permíteme cercar con soldados la casa de fadleddín y te traeré inmediatamente la esclava y con tus propios ojos comprobarás la cosa y el sultán que es mudable le dará permiso y saoui vendrá aquí con los soldados apoderándose de dulce amiga que arrebatará de vosotras y la llevará entre las manos del sultán y el sultán interrogará á dulce amiga que tendrá que confesarlo todo entonces mi enemigo saoui afirmando su triunfo dirá oh mi señor ves como soy para ti un buen consejero pero que le vamos a hacer está escrito que me has de desbreciar mientras que el traidor padleddín será tu preferido y el sultán rectificando su opinión con respecto a mí me castigará severamente y seré la irrisión de cuantos hoy me estiman y perderé mi vida y con ella toda la casa al oír esto la madre de alí nur respondió á su esposo créeme no hables á nadie de este asunto y nadie se enterará confía tu suerte á la voluntad de alá el muy poderoso sólo ocurrirá lo que haya de ocurrir entonces el visir se sintió tranquilizado con estas palabras calmándose su inquietud en cuanto a las consecuencias futuras pero no por ello se aplacó su cólera contra alí nur por lo que se refiere al joven alí nur había salido apresuradamente del aposento de dulce amiga al oír los gritos de las dos esclavas y se pasó el día dando vueltas por aquellos alrededores no volvió al palacio hasta que fue de noche y se apresuró a deslizarse junto a su madre en el departamento de las mujeres para evitar la cólera del visir y su madre a pesar de todo lo ocurrido acabó por abrazarle y perdonarle y lo ocultó cuidadosamente ayudada por todas sus doncellas que envidiaban secretamente a dulce amiga por haber tenido entre sus brazos a aquel siervo incomparable además todas estaban de acuerdo para prevenirle contra la ira del visir de modo que alí nur durante un mes entero fue amparado por aquellas mujeres que por la noche le abrían la puerta de las habitaciones de su madre y allí se deslizaba alí nur sigilosamente y allí en connivencia con su madre le iba a buscar en secreto dulce amiga por último un día la madre de alí nur viendo al visir menos indignado que de costumbre le preguntó hasta cuándo va a durar ese persistente enojo contra nuestro hijo alí nur oh mi señor realmente hemos perdido una esclava del rey pero quieres que perdamos también a nuestro hijo pues sabe que si continúa esta situación nuestro hijo alí nur huirá para siempre de la casa paterna y entonces lloraremos a este hijo único fruto de mis entrañas conmovido el visir preguntó y qué medio emplearemos para impedirlo y la mujer respondió ven a pasar esta noche con nosotras y cuando llegue alí nur yo os pondré en paz por lo pronto finge quererlo castigar pero acaba por casarlo con dulce amiga porque dulce amiga según lo que en ella he podido ver es admirable en todo y quiere a alí nur que está enamoradísimo de ella además ya te he dicho que te daré de mi peculio el dinero que gastaste en comprarla el visir se conformó con lo que proponía su esposa y apenas entró alí nur en las habitaciones de su madre se arrojó sobre él lo tiró al suelo y levantó un puñal como para matarle pero entonces la madre de alí nur se precipitó entre el puñal y su hijo y dirigiéndose al visir exclamó ¿qué intentas hacer? y el visir repuso lo voy a matar para castigarle y la madre replicó pero no sabes que está arrepentido y alí nur dijo oh padre tendrás valor para sacrificarme de esta suerte entonces el visir sintiendo que los ojos se le arrasaban en lágrimas dijo oh desventurado no tuviste tú valor para arrebatarme la tranquilidad y acaso la vida y alí nur respondió oye oh padre mío lo que dice el poeta supón por un momento que haya obrado muy mal y cometido todos los delitos no sabes que los seres nobles gozan con perdonar concediendo un indulto completo no sabes también que al proceder así te realzas singularmente si el enemigo está entre tus manos o te implora desde el fondo de una cima abierta al pie de la montaña desde cuya cumbre tú le dominas al oír estos versos el visir soltó a su hijo a quien tenía sujeto con las rodillas entró en su alma la compasión y lo perdonó entonces alí nur se incorporó besó la mano a sus padres y quedó en una actitud sumisa y su padre le dijo oh hijo mío por qué no me advertiste que querías de veras a dulce amiga y que no se trataba de uno más de tus caprichos si yo hubiese sabido que ibas a conducirte con ella como es debido no habría vacilado en otorgártela y alí nur contestó efectivamente oh padre mío estoy dispuesto a cumplir con dulce amiga como se merece y el visir dijo en ese caso oh mi querido hijo el único ruego que he de hacerte y que no debes olvidar nunca para que siempre te acompañe mi bendición consiste en que me prometas no contraer legítimas nupcias con otra mujer que no sea dulce amiga ni maltratarla jamás ni venderla y alí nur contestó juro por la vida de nuestro profeta y por el Corán sagrado no tomar otra esposa legítima mientras viva dulce amiga no maltratarla nunca y no venderla jamás después de esto toda la casa se llenó de júbilo alí nur pudo poseer libremente a dulce amiga y siguió viviendo con ella durante un año siendo muy felices en cuanto al rey alá quiso que olvidase completamente los diez mil dinares que le había entregado al visir Fadledín para la compra de la esclava y por lo que se refiere al malvado Ben-Sawí no tardó en descubrir todo lo ocurrido pero no se atrevió a decir todavía nada al rey porque el padre de alí nur era estimadísimo no sólo del sultán sino de todo el pueblo de Basra y he aquí que un día el visir Fadledín fue al jamán salió apresuradamente todo sudoroso del baño y cogió y cogió un enfriamiento que le obligó a meterse en la cama después se agravó y ya no pudo dormir ni de noche ni de día y fue tal su consunción que parecía la sombra de lo que había sido entonces no quiso demorar el cumplimiento de sus últimos deberes y mandó que compareciese su hijo alí nur el cual se presentó enseguida con los ojos llenos de lágrimas y el visir le dijo oh hijo mío no hay felicidad que no tenga su término ni bien sin límite ni plazo sin vencimiento ni copa sin brebaje amargo hoy me toca a mí gustar la copa de la muerte y el visir recitó estas estrofas podrá hoy olvidarte la muerte pero no te olvidará mañana todos caminamos apresuradamente al abismo de la anulación para los ojos del muy altísimo no hay llanos ni cumbres todas las alturas están niveladas no hay hombre pequeño ni hombre gigante y jamás ha habido rey imperio ni profeta que haya podido desafiar la ley de la muerte después prosiguió de este modo oh hijo mío no me queda ahora más que encargarte una cosa que cifres tu fuerza en alá no pierdas nunca de vista los fines primordiales del hombre y sobre todo que cuides mucho de nuestra hija y esposa tuya dulce amiga entonces contestó alínur oh padre mío cómo es posible que nos dejes desaparecido tú de la tierra que nos quedará eres famoso por tus beneficios y los oradores sagrados citan tu nombre desde el púlpito de nuestras mezquitas el santo día del viernes para bendecirte y desearte larga vida y fadledín dijo oh hijo mío sólo ruego a alá que me reciba y no me rechace después pronunció en voz alta los dos actos de fe de nuestra religión juro que no hay más dios que alá juro que mohammed es el profeta de alá y luego exhaló el último suspiro y quedó inscrito para siempre entre los elegidos bienaventurados y enseguida todo el palacio se llenó de gritos y lamentos llegó la noticia al sultán y toda la ciudad de Basra supo el fallecimiento del visir fadledín ben caacán y todos los habitantes lo lloraban sin exceptuar a los niños de las escuelas por su parte alí nur a pesar de su abatimiento nada escatimó para hacer unos funerales dignos de la memoria de su padre y a estos funerales asistieron todos los emires y visires incluso el malvado ben saúi que como los demás tuvo que ayudar a transportar el féretro también concurrieron los altos dignatarios los grandes del reino y todos los habitantes de Basra sin excepción y al salir de la casa mortuoria el sheikh principal que dirigía los funerales recitó en honor del muerto las siguientes estancias al hombre encargado de recoger sus despojos mortales le dijo obedece mis órdenes pues sabe que en vida atendió a mis consejos si te place haz correr por encima de él el agua lustral pero cuida de regar su cuerpo con las lágrimas vertidas por los ojos de la gloria de la gloria que le llora aparta de él los bálsamos mortuorios y los aromas sírvete más bien para embalsamarle de los perfumes de sus beneficios y del suave olor de sus buenas acciones bajen del cielo los ángeles gloriosos para rendirle homenaje y llevar sus mortales despojos dejando correr el llanto es inútil cansar con el peso de su ataúd los hombros de los portadores pues los hombros de todos los humanos están rendidos por el peso de sus beneficios y por la carga del bien que les echó encima cuando vivía Alí Nur después de los funerales guardó prolongado luto y estuvo encerrado mucho tiempo en su casa negándose a ver a nadie y a ser visto y así permaneció entregado a su aflicción pero un día entre los días estando sentado lleno de dolor oyó llamar a la puerta se levantó a abrir y vio entrar a un joven de su edad hijo de uno de los antiguos amigos y comensales de su difunto padre y este joven besó la mano de Alí Nur y le dijo oh mi señor y dueño todo humano aunque perezca vive en sus descendientes y tú tienes que ser el hijo ilustre de tu padre por lo tanto no debes afligirte eternamente ni olvidar las santas palabras del señor de los antiguos y modernos nuestro profeta Mohammed la plegaria y la paz de Alá sean con él que dijo cura tu alma y no guardes más luto a la criatura nada pudo contestar Alí Nur y resolvió enseguida poner término a su aflicción por lo menos exteriormente se levantó fue a la sala de reuniones y mandó que llevasen a ella todo lo necesario para recibir dignamente a los visitantes y desde aquel momento abrió las puertas de su casa y empezó a recibir a todos sus amigos viejos y jóvenes pero tomó particular afecto a diez jóvenes que eran hijos de los principales mercaderes de Basarrá y pasaba el tiempo en su compañía entre diversiones y festines y a todo el mundo regalaba objetos de valor y en cuanto le visitaba a alguien daba en seguida una fiesta en honor suyo pero todo lo hacía con tal prodigalidad a pesar de las prudentes advertencias de dulce amiga que su administrador asustado de aquel procedimiento se le presentó un día y le dijo oh mi señor y dueño no sabes que es perjudicial la excesiva generosidad y que los regalos a harto numerosos acaban con las riquezas recuerda que el que da sin contar se empobrece ya lo expuso el poeta que expresó la verdad cuando dijo mi dinero lo conservo cuidadosamente y en vez de derrocharlo lo convierto en barras fundidas el dinero es mi espada y es también mi escudo dárselo a mis enemigos a mis peores enemigos sería una locura entre los hombres equivale obrar así a transformar la felicidad en importunio pues mis enemigos se apresurarán a comérselo y bebérselo alegremente y no pensarán en dar una limosna al necesitado por eso hago bien ocultando mi dinero al perverso que no sabe compadecer los males de sus semejantes conservaré mi dinero desdichado del pobre que pide una limosna lleno de sed como el camello apartado del abrevadero durante cinco días su alma llegará a ser más vil que la misma alma del perro oh desgraciado del hombre sin dinero y sin recursos aunque sea el más sabio de los sabios y su mérito resplandezca más que el sol oídos estos versos alínur miró a su administrador y le dijo tus palabras no han de influir en mí para nada sabe de una vez para siempre esto que te voy a decir cuando echas tus cuentas resulte que aún me quede dinero para el desayuno procura no molestarme con la preocupación de la cena porque tiene razón el poeta cuando dice si algún día me viese abandonado por la fortuna y rendido a la pobreza qué haría yo pues precisamente privarme de mis placeres y no mover ni brazos ni piernas desafío a todo el mundo a que me presente un avaro que haya merecido alabanzas por su avaricia y también lo reto a que me enseñe un pródigo que haya muerto a causa de su prodigalidad al oír estos versos el administrador no pudo hacer más que retirarse saludando respetuosamente a su amo para ir a ocuparse en sus asuntos en cuanto a Alí Nur ya no supo reprimir desde aquel día su generosidad que le incitaba a dar cuanto poseía regalándolo a sus amigos y hasta a los extraños bastaba que cualquier convidado exclamase qué bonita es tal cosa para que inmediatamente le contestara tuya es si otro decía oh mi querido señor qué hermosa es esta finca inmediatamente le replicaba a Alí Nur voy a mandar que la inscriban ahora mismo a tu nombre y mandaba traer el cálamo el tintero de cobre y el papel e inscribía la casa a nombre del amigo sellando el documento con su propio sello y así hizo durante todo un año y por la mañana daba un banquete a todos sus amigos y por la tarde les ofrecía otro al son de los instrumentos amenizándolo los mejores cantantes y las danzarinas más notables y ya no hacía caso de las advertencias de dulce amiga y hasta llegó a tenerla olvidada pero ella no se quejaba nunca y se consolaba con la lectura de los libros de los poetas y un día que Alí Nur entró en su gabinete le dijo oh luz de mis ojos escucha estas estrofas cuanto más bien se hace más firme aparece la aventura de la vida pero hay que temer los ciegos golpes del destino la noche se hizo para el sueño y el descanso la noche es la salvación del alma pero tú derrochas locamente esas horas reparadoras y no ha de asombrarte que una mañana te sorprenda súbitamente la desdicha y apenas acababa de recitar estos versos se oyó llamar a la puerta y Alí Nur saliendo del gabinete fue a abrir y se encontró con el administrador al que condujo a una habitación contigua a la sala de reuniones donde estaban varios amigos de Alí Nur que apenas se separaban de él y Alí Nur preguntó a su administrador ¿qué ocurre para que pongas esa cara tan triste? y el otro dijo oh mi señor ya ha llegado lo que tanto temía y Alí Nur insistió ¿pero qué pasa? y el administrador dijo sabe que ya ha terminado mi cometido pues ya no tengo nada tuyo que administrar ya no te quedan fincas ni nada que valga un óvulo ni menos de un óvulo y he aquí que traigo las cuentas de lo que has gastado hasta derrochar todo tu capital y al oír estas palabras Alí Nur bajó la cabeza y dijo Alá es el único fuerte el único poderoso pero precisamente uno de los amigos que estaba en la sala oyó esta conversación y se apresuró a comunicarla a los demás diciendo oh mis señores sabed que Alí Nur no le queda ya ni por valor de un óvulo y en este momento entró Alí Nur muy preocupado y muy pálido confirmando con su gesto la exactitud de la mala nueva al verle uno de los convidados se levantó y le dijo oh mi señor con tu veña me voy a retirar porque mi mujer está de parto y no puedo abandonarla de modo que he de marchar a su lado Alí Nur se lo permitió y entonces se levantó otro amigo y le dijo oh mi dueño Alí Nur necesariamente he de ir ahora mismo a casa de mi hermano que celebra las ceremonias de la circuncisión de su hijo y Alí Nur se lo permitió y todos los demás amigos fueron alegando pretextos para marcharse desde el primero hasta el último y Alí Nur acabó por verse solo en medio de la gran sala de reuniones entonces mandó llamar a Dulce Amiga y le dijo oh Dulce Amiga aún ignoras la desgracia que se me ha venido encima y le refirió cuando le acababa de ocurrir y ella contestó oh dueño mío ya hace tiempo que te lo anunciaba y tú en vez de hacerme caso hasta me recitaste un día estos versos si la fortuna pasara un día por delante de tu puerta acógela enseguida y disfruta de ella a gusto y que la gocen también todos tus amigos pues podría escabullirse de entre tus manos pero si se detuviese para siempre en tu casa usa ampliamente de ella pues la generosidad no ha de agotarla ni tiene por qué sujetarla la avaricia de modo que cuando oí estos versos me callé y no quise contrariarte y Alí Nur le dijo oh Dulce Amiga bien sabes que nada he escatimado a mis amigos pues con ellos he derrochado todos mis bienes y ahora no puedo creer que me abandonen en la desgracia pero Dulce Amiga replicó te juro por alá que para nada te han de servir y Alí Nur dijo ahora mismo voy a verlos uno por uno y llamaré a su puerta y cada cual me dará generosamente alguna cantidad y de este modo reuniré un capital con el que me dedicaré al comercio y me apartaré para siempre del juego y de las diversiones y efectivamente se levantó enseguida y recorrió la calle de Basra en que vivían sus amigos pues todos ellos vivían en aquella calle que era la más hermosa de la ciudad y llamó a la primera puerta y le abrió una negra que le dijo quien eres él contestó avisa a tu amo que ha venido hasta su puerta Alí Nur para decirle tu servidor Alí Nur besa tus manos y espera una muestra de tu generosidad y la negra fue a avisar a su amo y este contestó sal enseguida y dile que no estoy en casa y la negra volvió y le dijo a Alí Nur oh señor no está mi amo y Alí Nur dijo para sí este es un mal nacido que se me niega pero los demás no serán mal nacidos y fue a llamar a la puerta de otro amigo y le mandó el mismo recado que al primero y recibió de él la misma respuesta negativa entonces Alí Nur recitó esta estrofa apenas llegué frente a la casa se apresuraron a dejarla vacía y vi huir a todos sus moradores temerosos de que pusiese a prueba su generosidad y después dijo por alá que he de visitar a todos pues espero encontrar por lo menos uno que haga lo que estos traidores se han negado a hacer pero no pudo encontrar a nadie que lo recibiese ni que le enviase siquiera un pedazo de pan y entonces se consoló recitando estos versos el hombre próspero es como un árbol le rodea la gente mientras lo cubren los frutos pero apenas estos frutos caen se dispersa la gente para buscar otro árbol mejor todos los hijos de este tiempo padecen la misma enfermedad y no he encontrado uno solo que estuviese libre de ella y después fue a buscar a dulce amiga y le dijo por alá ni siquiera uno me ha recibido y ella contestó oh dueño mío ya te había advertido que no te ayudarían en nada ahora te aconsejo que empieces por vender los muebles y objetos preciosos que tenemos en casa y con eso nos podremos sostener algún tiempo y Alí Nur hizo lo que dulce amiga le aconsejaba pero pasados los días ya no les quedó nada que vender y entonces dulce amiga aproximándose a Alí Nur que lloraba lleno de desesperación le dijo oh dueño mío por qué lloras no estoy yo todavía aquí no sigo siendo la misma dulce amiga a quien llamas la más hermosa de las mujeres cógeme pues llévame al soco de los esclavos y véndeme has olvidado que tu difunto padre me compró en diez mil dinares de oro espero que Alá nos ayude en esta venta y la haga fructuosa y hasta que te paguen por mí más que la primera vez y en cuanto a nuestra separación ya sabes que si Alá ha escrito que nos hemos de encontrar algún día acabaremos por reunirnos Alín Ur contestó oh dulce amiga nunca accederé a separarme de ti ni siquiera por una hora y ella replicó tampoco lo quisiera yo oh mi dueño Alín Ur pero la necesidad no tiene ley como dijo el poeta no dudes en hacer aquello a que te obligue la necesidad no retrocedas ante nada siempre que esté en los límites de la decencia no te preocupes sin un motivo fundado y cree que son muy escasas las aflicciones que tengan un verdadero motivo de constante preocupación Alín Ur cogió entonces en brazos a dulce amiga le besó la cabellera y con lágrimas en los ojos recitó estas estrofas detente por favor déjame recoger una mirada de tus ojos una sola mirada para que me acompañe durante todo el camino una mirada que sirva de remedio a mi alma herida por esta separación mortal pero si hasta esto te parece exagerado no me lo des y déjame entregado a mi dolor y sin más compañía que mi tristeza de las mil noches y una noche volumen iii versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de domínio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga cuarta parte entonces dulce amiga habló con palabras tan dulces a alí nur que acabó por decidirle a que tomase la resolución que le acababa de proponer pues era el único medio de evitar que el hijo de fadledín ben caacán se diese en aquella pobreza indigna de su rango salió pues con dulce amiga y la llevó al zoco de los esclavos se dirigió al más experto de los corredores y le dijo es necesario oh corredor que sepas el valor de esta joya que vas á pregonar en el mercado no vayas á equivocarte y el corredor respondió oh mi señor alín nur soy tuyo y conozco además de mis deberes las consideraciones que te debo entonces alí nur entró en una habitación del khan y levantó el velo que cubría el rostro de dulce amiga y al verla exclamó el corredor por alah si es la esclava que apenas hace dos años vendí en diez mil dinares de oro al difunto visir y alín nur asintió la misma es entonces dijo el corredor oh alín nur cada criatura lleva pendiente del cuello su destino y no se puede librar de él te juro que he de poner toda mi inteligencia en vender tu esclava al precio más alto del mercado e inmediatamente marchó al sitio en que solían reunirse los mercaderes y aguardó a que llegasen pues en aquel momento llegaban dispersos comprando esclavas de todos los países y llevándolas hacia aquel punto del soco en que se juntaban mujeres turcas griegas circassianas georquianas avisiñas y de otras partes y cuando vio el corredor que estaban allí todos y que la plaza se había llenado con la muchedumbre de corredores y compradores se subió a un pollo y dijo oh vosotros todos mercaderes y hombres de riquezas sabed que no todo lo redondo es nuez no todo lo alargado es plátano no todo lo colorado es carne no todo lo blanco es grasa no todo lo tinto es vino ni todo lo pardo es dátil oh mercaderes ilustres entre los de basra y bagdad he aquí que presento hoy a vuestro justiprecio y valoración una perla noble y única que si hubiera equidad en apreciarla valdría más que todas las riquezas reunidas a vosotros corresponde señalar el precio que ha de servir como base de pujas pero antes venid a ver con vuestros ojos y los hizo aproximarse les mostró a dulce amiga y en seguida por unanimidad acordaron empezar por anunciarla en cuatro mil dinares como base de pujas entonces el corredor gritó cuadro mil dinares la perla de las esclavas blancas y en seguida un mercader pujó á cuatro mil quinientos pero precisamente en aquel instante el visir ben saoui pasaba a caballo por el soco de los esclavos y vio á alí nur de pie al lado del corredor y á éste pregonando un precio y dijo para sí ese calavera de alí nur está vendiendo el último de sus esclavos después de haber vendido el último de sus muebles pero pronto se enteró de que lo que se pregonaba era una esclava blanca y pensó alí nur debe estar vendiendo su esclava porque ya no posee ni un óvolo como se alegraría mi corazón si esto fuese verdad llamó entonces al pregonero que acudió en cuanto conoció al visir y besó la tierra entre sus manos y el visir le dijo quiero comprar esa esclava que pregonas tráela enseguida para que la vea y el pregonero que no podía negarse a obedecer al visir se apresuró a llevarle a dulce amiga y le levantó el velo al ver aquel rostro sin igual y al admirar todas las perfecciones de la joven se maravilló el visir y preguntó qué precio es el que ha alcanzado y el corredor respondió cuatro mil quinientos dinares a la primera puja y el visir dijo pues bien a ese precio me quedo con ella y al hablar así miró fijamente a todos los mercaderes que no se atrevieron a pujar y ni uno sólo tuvo valor para ofrecer mayor precio temiendo la venganza del visir después el visir dijo al corredor qué haces ahí parado ya sabes que tomo la esclava en cuatro mil dinares de oro y te doy quinientos de corretaje el corredor no supo qué responder y con la cabeza baja se fué á buscar á alí nur que estaba algo más lejos y le dijo oh señor cuánta es nuestra desgracia se nos va de entre las manos dulce amiga por un precio irrisorio se la llevan por nada ahí tienes al malvado visir ben saoui enemigo de tu padre que lo ha adivinado todo y no nos ha dejado llegar al verdadero precio quiere quedarse con ella por sólo el importe de la primera puja y si estuviéramos seguros de que la pagase al contado podríamos dar gracias á alá aunque el precio sea tan mezquino pero ese maldito visir es el peor pagador del mundo y conozco todas sus astucias y maldades y he aquí lo que va á hacer te dará una letra de crédito para uno de sus agentes al cual ordenará secretamente que no te pague nada y cada vez que vayas á cobrar el agente te dirá mañana pagaré y ese mañana no llegará nunca y tanto te aburrirá esta serie de retrasos que acabarás por hacer un arreglo con el agente y le confiarás el papel firmado por el visir y el agente se apresurará á hacerlo pedazos y de este modo perderás sin remedio el precio de la esclava y alí nur desesperado al oír todo esto preguntó al corredor y qué haremos ahora y el corredor respondió voy á darte un buen consejo me llevaré al soco a dulce amiga y tú nos alcanzarás y arrancándola de entre mis brazos le hablarás de este modo desdichada qué te propones no sabes que hice juramento de fingir tu venta en el soco para humillarte y corregir tu mal genio seguida le darás unos golpes y te la llevarás y entonces todo el mundo incluso el visir creerá que en realidad no trajiste la esclava más que para cumplir tu juramento le pareció muy bien á alí nur y dijo es realmente una buena idea entonces el corredor marchó al centro del soco cogió de la mano á la esclava y la llevó á presencia del visir el mohín ben y le dijo señor el propietario de la esclava es ese hombre que está allí á pocos pasos de nosotros pero he aquí que se aproxima y efectivamente alí nur se acercó al grupo se apoderó violentamente de dulce amiga le dio un puñetazo y le dijo desdichada no sabes que no te he traído al soco más que para cumplir un juramento vuelve á casa y procura ser obediente y no creas que necesito el precio de tu venta pues aunque me viese muy apurado preferiría desprenderme de todos mis muebles y hasta lo último de cuanto me pertenece antes de pensar en traerte al soco al oírlo gritó el visir pobre de ti loco mancebo hablas como si aun te quedase algún mueble ó cualquier cosa que vender pero ya sabemos todos que no tienes ni un óvolo y al hablar así quiso apoderarse violentamente de dulce amiga pero todos los mercaderes y corredores miraban con simpatía á alí nur muy estimado por ellos que se acordaban de los favores de su padre su buen protector entonces alí nur les dijo acabáis de oír las palabras insultantes de este hombre y os tomo a todos por testigos de ello por su parte el visir dijo oh mercaderes por consideración a todos vosotros no mato ahora mismo a ese insolente pero los mercaderes se miraban unos a otros como diciéndose con los ojos ayudemos a alí nur y añadieron en voz alta este asunto no nos incumbe arreglaos como podáis y alí nur que era audaz y valiente sujetó por las bridas al caballo del visir después agarró á su enemigo lo sacó de la silla y lo tiró al suelo le puso la rodilla en el pecho empezó á darle puñetazos en la cabeza en el vientre y en todas partes le escupió en la cara y le dijo perro hijo de perro mal nacido maldito sea tu padre y el padre de tu padre y el padre de tu madre oh corrompido y le dio tan fuerte puñetazo en la quijada que le rompió varios dientes y la sangre corría por las barbas del visir que había ido a caer en medio de un charco de lodo al ver esto los diez esclavos que acompañaban al visir desenvainaron los alfanjes y quisieron echarse encima de alí nur y despedazarle pero el gentío se lo impidió y les decía qué vais á hacer vuestro amo es visir pero no sabéis que el otro es hijo de visir no teméis que mañana se reconcilien y paguéis vosotros las consecuencias y los esclavos vieron que era más prudente abstenerse y como alí nur se había cansado de dar golpes soltó al visir que se levantó cubierto de sangre y barro y se dirigió al palacio del sultán seguido por las miradas de la muchedumbre que no sentía por él ninguna compasión en seguida alí nur cogió de la mano á dulce amiga y se volvió á su casa aclamado por el gentío el visir llegó en un estado lamentable al palacio del rey mohammad ben soleimán el se detuvo á la puerta y comenzó á gritar oh rey te implora un afligido y el rey mandó que se lo presentasen y vio que era su visir el mohim ben y en el límite del asombro le dijo pero quién se ha atrevido á tratarte de esa manera y el visir se echó á llorar y recitó estos versos es posible que existiendo tú entre los vivientes me hagas su víctima el tiempo es posible que siendo tú mi intrépido defensor hagan de mí su presa los perros enfurecidos es posible oh nube benéfica que nos das la lluvia que todo sediento pueda extinguir su sed en tus aguas vivas y que yo tu protegido me muera de sed bajo tu cielo y después añadió oh señor permitirás que así traten a todos los servidores que te aman y te sirven tolerarás que se cometan con ellos semejantes infamias y el rey preguntó pero quién te ha tratado de ese modo entonces el visir dijo has de saber oh rey que he salido hoy á dar una vuelta por el soco para comprar una buena esclava que supiera condimentar los manjares pues mi cocinera los quema todos los días y vi en el soco una esclava joven como no vi otra cosa en toda mi vida y el corredor a quien me dirigí me contestó creo que pertenece al joven alinur hijo del difunto visir caacán ahora bien recordarás oh mi señor y soberano que entregaste tiempo a diez mil dinares de oro al visir fadledín para comprar una hermosa esclava que reuniese todas las perfecciones y en aquel tiempo el visir no tardó en encontrar y comprar la tal esclava pero como era verdaderamente maravillosa y le había gustado mucho se la regaló a su hijo alinur y alinur muerto su padre se entregó a tales locuras que no tardó en vender todos sus bienes sus fincas y hasta los muebles de su casa y cuando ya no tuvo ni un óvulo para vivir llevó al soco a la esclava para venderla y la entregó a un corredor el cual la subastó en seguida y los mercaderes empezaron a pujar de tal modo que el precio de la esclava llegó inmediatamente a cuatro mil dinares entonces la vi y quise comprarla para mi soberano el sultán que ya había dado por ella una importante suma llamé al corredor y le dije hijo mío yo te daré los cuatro mil dinares pero el corredor se mostró al propietario de la esclava y éste apenas me vio corrió hacia mí gritando como un energúmeno sucia cabeza vieja jeique maldito y nefasto antes que cedértela se la vendería á un nazareno ó á un judío aunque me llenases de oro el velo que la cubre y yo dije pero joven si no la quiero para mí pues la destino á nuestro señor el sultán que es nuestro buen soberano nuestro bienhechor y al oír estas palabras en vez de ceder se enfureció más aún se tiró á la brida de mi caballo me agarró de una pierna y me echó al suelo y sin hacer caso de mi avanzada edad ni respetar mis barbas blancas empezó á pegarme y á insultarme de todas maneras y acabó por ponerme en el deplorable estado en que me ves en este momento oh rey bueno y justo y todo esto me ha pasado por querer complacer á mi sultán y comprarle una esclava que le pertenecía y que juzgué digna del honor de compartir su lecho entonces el visir se echó a las plantas del rey y rompió nuevamente a llorar implorando justicia y al verle y oír su relato se encolerizó de tal manera el sultán que el sudor le brotaba por entre los ojos y volviéndose hacia los emires y grandes del reino les hizo una seña inmediatamente se presentaron ante él cuarenta guardias con las espadas desenvainadas y el sultán les dijo marchad inmediatamente a la casa del que fue mi visir el faldil ben cahacán y saqueadla y destruidla por completo apoderaos de alí nur y de su esclava atadle los brazos arrastradlos sobre el lodo y traedlos a mi presencia los cuarenta guardias contestaron escuchamos y obedecemos y se dirigieron en seguida á casa de alí nur fin de la sección número ocho sección número nueve de el libro de las mil noches y una noche volumen tres versión de Mardrus traducida por Vicente Blasco Ibáñez esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza pero había en el palacio un joven chambelán llamado zanjara que había sido mameluco del difunto fadledil y se había criado con su amo alí nur a quien profesaba gran cariño y dispuso la suerte que presenciara la queja del visir ben y como el sultán daba sus crueles órdenes y salió corriendo tomando el camino más corto para llegar á la casa de alí nur que al oir llamar precipitadamente á la puerta fue á abrir en persona y al ver á su amigo el joven zanjar quiso abrazarle pero éste sin consentirlo exclamó oh mi querido dueño no son a propósito estos instantes para palabras cariñosas ni para saludos pues oye lo que dice el poeta liberta tu alma desátala de la tiranía de las cadenas y vuela en seguida vuela á lo lejos y deja que las casas se derrumben sobre quienes las construyeron oh amigo mío encontrarás muchos países distintos del tuyo pues la tierra de alah es infinita pero otra alma que sea tu alma no la has de encontrar y alí nur dijo oh amigo zanjar qué vienes á anunciarme zanjar contestó sálvate y salva á la esclava dulce amiga porque el mohin ben os ha tendido un lazo y como caigáis en él moriréis sin misericordia sabe que el sultán por instigación del visir ha enviado contra vosotros á cuarenta guardias con los alfanjes desenvainados debéis emprender la fuga antes de que os ocurra una desgracia y zanjar alargó su mano á alí nur que estaba llena de oro y le dijo oh mi señor he aquí cuarenta dinares que han de serte útiles en estos momentos y perdóname que no pueda ser más generoso pero no perdamos tiempo levántate y huye entonces alí nur se apresuró a avisar a dulce amiga que se cubrió inmediatamente con su velo y ambos salieron de la casa y después de la ciudad y llegaron a orillas del mar amparados por el muy altísimo y divisaron un bajel que precisamente se disponía á desplegar las velas y acercándose vieron al capitán que estaba de pie en medio del barco y decía el que no se haya despedido que se despida inmediatamente el que no haya acabado de proveerse de víveres que acabe en el acto el que haya olvidado algo en su casa vaya ligero á buscarlo porque he aquí que vamos á zarpar y todos los viajeros contestaron nada nos queda que hacer capitán ya estamos listos entonces el capitán gritó á sus hombres hola desplegad las velas y soltad las amarras y en aquel momento preguntó alí nur para dónde zarpas capitán y el capitán contestó para bagdad morada de paz en este momento de su narración shahrazad vio aparecer la mañana y discreta como siempre interrumpió su relato pero cuando llegó la noche ella dijo he llegado á saber oh rey afortunado que cuando el capitán contestó á alí nur para bagdad morada de paz alí nur suplicó aguarda que allá vamos y seguido de dulce amiga subió á bordo de la nave que en seguida tendió sus velas y zarpó volando como la enorme ave llamada roc según dice el poeta mira la nave su aspecto seduce á quien la ve el viento quiere igualarle en rapidez pero no se sabe quién vence en esta gran carrera de velocidad es como un ave que con las alas desplegadas se hubiese precipitado sobre el mar y se balancease en él y el bajel bogaba con viento favorable llevando á todos los viajeros esto en cuanto á alí nur y dulce amiga por lo que se refiere á los cuarenta guardias enviados por el sultán para apoderarse de alí nur llegaron á casa de éste la acercaron por todos lados echaron abajo las puertas invadieron la morada y comenzaron á buscar por todas partes pero no pudieron encontrar á nadie entonces destruyeron totalmente la casa y marcharon á comunicar al sultán lo infructuoso de sus pesquisas y el sultán ordenó buscadlos por todas partes y registrad si es preciso toda la ciudad y como en aquel momento llegase el visir ben le llamó el sultán y para consolarle le dió un hermoso ropón de honor y le dijo te prometo que sólo yo he de vengarte y el visir le deseó larga vida y todas las felicidades después el rey mandó que los pregoneros promulgaran por toda la ciudad el siguiente bando si alguno de vosotros oh habitantes encontrase á alí nur hijo del difunto visir ben caacán se apoderará de él y lo presentará al sultán y en recompensa se le darán mil dinares y un traje de honor pero si alguien le ve y le oculta sufrirá un ejemplar castigo sin embargo á pesar de todas las pesquisas nadie pudo averiguar qué había sido de alí nur este y dulce amiga llegaron sin contratiempo á bagdad y el capitán les dijo he ahí la famosa bagdad la dulce morada es la ciudad feliz que nunca ha sufrido las escarchas del invierno la ciudad que vive á la sombra de sus rosales en una eterna primavera en medio de flores y jardines mecida por el canto de sus aguas murmuradoras y alí nur dio las gracias al capitán por sus bondades durante el viaje le pagó cinco dinares de oro por el pasaje y saliendo del navío seguido de dulce amiga penetró en bagdad pero quiso el destino que alí nur en vez de tomar el camino usual emprendiera otro que lo llevó al centro de los jardines que rodean á la ciudad y se detuvieron á la puerta de un jardín con una cerca muy grande cuya entrada estaba bien barrida y regada y tenía á cada lado un banco la puerta que era magnífica estaba cerrada y la coronaban hermosas lámparas de todos colores contiguo a ella había un estanque lleno de agua muy clara más allá de la puerta partía una avenida entre dos hileras de postes con magníficas telas de brocado que ondeaban al viento entonces alí nur dijo a dulce amiga por alá hermoso es este lugar y ella contestó descansemos una hora en estos bancos y después de haberse lavado la cara y las manos con el agua fresca del estanque se sentaron á tomar el aire en un banco y respiraron deliciosamente la suave brisa que corría y tan á gusto se encontraban allí que no tardaron en dormirse después de haberse tapado con una manta ahora bien el jardín á cuya puerta estaban dormidos se llamaba el jardín de las delicias y había en medio de él un palacio llamado de las maravillas que era propiedad del califa harún al rajid cuando el califa sentía el cansancio de la ciudad iba a distraerse y a olvidar sus preocupaciones en aquel jardín y en aquel palacio todo el palacio formaba un inmenso salón con ochenta ventanas y de cada una pendía una gran lámpara y en el centro había una inmensa araña de oro macizo resplandeciente como el sol aquel salón sólo se abría cuando llegaba el califa y entonces se encendían las lámparas y la araña y se abrían todas las ventanas y el califa se sentaba en un magnífico diván forrado de seda terciopelo y oro y mandaba á las cantoras que cantasen y á los músicos que tañesen sus instrumentos pero lo que prefería era oir al ilustre cantor isaac cuyos cantos é improvisaciones admiraba todo el mundo y en medio de la calma de la noche y respirando aquel aire perfumado con las flores del jardín el califa descansaba de las fatigas de la ciudad había nombrado guarda del palacio y del jardín á un buen anciano llamado el jeique ibrahim que vigilaba día y noche para que los paseantes y los curiosos no entrasen en el jardín singularmente mujeres y niños que podían estropear ó robar las flores y las frutas y aquella noche al dar su vuelta acostumbrada abrió la puerta principal del jardín y vió dormidas en el banco á dos personas desconocidas cubiertas con una misma manta y se indignó y dijo he aquí dos audaces que han infringido las órdenes del califa y como me ha autorizado para imponer cualquier castigo á todo el que se acerque á este palacio voy á hacerles saber lo que cuesta el apoderarse de ese banco que está reservado á los servidores del califa y el jeique ibrahim cortó una rama de un árbol y se acercó á los durmientes é iba á darles de latigazos cuando de pronto pensó oh ibrahim qué vas á hacer vas á golpear despiadadamente á personas que no conoces que tal vez sean extranjeros ó mendigos del camino de alah á quienes haya encaminado hacia aquí el destino lo mejor es verles primeramente la cara y el jeique ibrahim levantó la manta que les ocultaba el rostro y se quedó encantado al ver aquellas dos caras maravillosas cuyas mejillas había juntado el sueño y que parecían más hermosas que las flores del jardín y pensó qué iba yo á hacer qué ibas á hacer ciego ibrahim merecerías que te golpearan á ti para castigarte por tu injusta cólera después les tapó nuevamente la cara y se sentó á sus pies y empezó á dar masaje á los de alí nur que le había inspirado una inmensa simpatía y alí nur al sentir aquellas manos que le acariciaban no tardó en despertarse y vio á un respetable anciano avergonzado de que éste le diera masaje apartó los pies en seguida se incorporó y cogiendo la mano del jeique ibrahim se la llevó á los labios y luego á la frente entonces el jeique le preguntó de dónde venís hijos míos y alí nur dijo oh señor somos extranjeros y se le arrasaron los ojos en lágrimas ibrahim repuso oh hijo mío no soy de los que olvidan que el profeta sean con él la plegaria y la paz de alah recomendó en varios pasajes del libro noble la hospitalidad para los forasteros y que se les recibiera cordialmente y con agrado venid pues conmigo os enseñaré este jardín y el palacio y así olvidaréis vuestras penas y respiraréis á gusto entonces alí nur le preguntó oh señor de quién es este jardín y el jeique ibrahim para no intimidar á alí nur y algo también por jactancia dijo este palacio y este jardín me pertenecen y los he heredado de mi familia entonces se levantaron dulce amiga y alí nur y franquearon la puerta del jardín precedidos por ibrahim alí nur había visto en basra hermosos jardines pero no había ni soñado con uno parecido á aquén formaban la entrada principal magníficos arcos superpuestos de un efecto grandioso y la cubrían unas parras que dejaban colgar espléndidos racimos rojos unos como rubíes negros otros como el ébano árboles frutales doblados al peso de la fruta madura sombreaban aquella avenida cantaban los pájaros en las ramas sus alegres motivos el ruiseñor modulaba melodías la tórtola entonaba su lamento de amor el mirlo silbaba como un hombre el palomo arrullaba como un embriagado con licores fuertes cada frutal estaba representado por sus dos especies mejores había albaricoques de almendra dulce y amarga había sabrosos frutales del corazán ciruelos cuyos frutos tenían el color de labios hermosos mirabeles de dulce encanto higos rojos blancos y verdes de aspecto admirable las flores eran como perlas y coral las rosas aparecían más bellas que las mejillas de una mujer hermosa las violetas recordaban la llama del azufre había flores blancas de arrayán alelíes a lucemas y anémonas cuyas corolas se cubrían con una diadema de lágrimas de nubes las manzanillas sonreían mostrando todos sus dientes y los narcisos miraban a las rosas con hondos y negros ojos la sidra redonda parecía una copa sin asa y sin cuello los limones colgaban como bolas de oro flores de todos los colores alfombraban la tierra la primavera reinaba en los planteles y en los bosquecillos los fecundos ríos crecían rodaban los manantiales y cantaba la brisa como una flauta contestándole suavemente el zéfiro y esta canción del aire armonizaba toda aquella alegría así entraron alí nur y dulce amiga con el jeique ibrahim en el jardín de las delicias y entonces el jeique ibrahim que no quería hacer las cosas a medias les invitó a penetrar en el palacio de las maravillas y abriendo la puerta les hizo entrar alí nur y dulce amiga se detuvieron deslumbrados ante el esplendor de aquel salón nunca visto y lleno de cosas extraordinarias y asombrosas estuvieron admirando largo tiempo aquella belleza y después para descansar la vista de tanto esplendor fueron a apoyarse en una ventana que daba al jardín y alí nur contemplando el vergel y los mármoles bañados por la luz de la luna empezó á pensar en sus penas pasadas y dijo á dulce amiga oh dulce amiga este lugar lleno de encanto me recuerda tantas cosas y he aquí que la paz desciende sobre mi alma y extingue el fuego que me consume apartando de mí la tristeza el jeique ibrahim les llevó las provisiones que había ido á buscar y comieron cuanto quisieron después se lavaron las manos y se apoyaron de nuevo en la ventana contemplando los árboles cargados de fruta sabrosa al cabo de un rato alí nur preguntó al jeique ibrahim oh jeique ibrahim tienes que darnos algo para beber juzgo muy natural beber algo después de haber comido y entonces ibrahim les llevó una vasija llena de agua dulce y fresca pero alí nur le dijo qué nos traes no es esto lo que yo quiero ibrahim preguntó acaso deseas vino y alí nur dijo claro que sí y el jeique ibrahim repuso guárdeme alá bajo su protección hace trece años que me abstengo de esa bebida funesta porque el profeta sean con él la plegaria y la paz de alá maldijo á todo aquel que beba cualquiera bebida fermentada al que la exprima y al que la venda entonces le contestó alí nur permíteme oh jeique que te diga dos palabras el otro respondió dilas y alí nur dijo el libro de las mil noches y una noche volumen iii versión de mardrus traducida por vicente blasco ibáñez esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza historia de dulce amiga sexta parte y alí nur dijo si te indico el medio de que me facilites lo que te pido sin que seas tú el bebedor ni el fabricante ni el portador del vino serás culpable o maldito el jeique repuso creo que no y alí nur dijo pues entonces toma estos dos dinares y estos dos dracmas monta en el burro que está á la puerta del jardín y que nos trajo hasta aquí ve al zoco detente á la puerta de cualquier mercader de aguas destiladas de rosas y flores pues estos mercaderes siempre tienen vino en lo más retirado de la tienda y al primer transeúnte que halles ruégale dándole el dinero que entre á comprarte la bebida por el precio de los dos dinares de oro y le darás dos dracmas por el recado y él mismo colocará en el borrico los cántaros de vino y como será el burro quien lo traiga el transeúnte quien lo compre y nosotros los que lo bebamos no intervendrás para nada en el lance pues no serás ni el bebedor ni el fabricante ni el portador y de este modo nada tendrás que temer por haber faltado á la santa ley del libro el jeique al oír á alí nur se echó á reír á carcajadas y dijo por alah nunca he encontrado persona más simpática que tú ni con tanto ingenio y encanto y alí nur contestó por alah muy agradecidos te estamos oh jeique ibrahim y no aguardamos de ti más que ese favor que te pedimos con insistencia entonces el jeique ibrahim que no había querido revelar hasta aquel momento que había en el palacio toda clase de bebidas fermentadas dijo á alí nur oh amigo toma estas llaves de mi bodega y de mi despensa que siempre están llenas para obsequiar al emir de los creyentes cuando me honra con su visita puedes entrar en ellas y tomar á tu gusto todo lo que te plazca entonces alí nur entró en la bodega y quedó estupefacto ante lo que veía a lo largo de las paredes estaban ordenadas sobre tablas vasijas y más vasijas de oro macizo de plata maciza y de cristal con incrustaciones de toda clase de pedrerías alí nur acabó por decidirse eligió lo que fue de su mayor agrado y volvió al salón puso las preciosas vasijas sobre la alfombra se sentó al lado de dulce amiga estanció el vino en copas de cristal con cerco de oro y dulce amiga y dulce amiga y él empezaron a beber maravillándose de todas las cosas encerradas en aquel palacio no tardó Ibrahim en ofrecerles olorosas flores y después se apartó discretamente como manda la buena educación cuando se ve a un joven sentado con su esposa y ambos siguieron bebiendo hasta que les dominó el vino y entonces se les colorearon las mejillas les brillaron los ojos como los de las gacelas y dulce amiga acabó por desatar sus cabellos ibrahim sintió una gran envidia y se dijo por qué he de apartarme de ellos cuando puedo disfrutar de su compañía cuando me hallaré en otra fiesta tan encantadora como la de ver á estos dos admirables jóvenes que parecen dos lunas ibrahim volvió sobre sus pasos y fue a sentarse al otro extremo del salón entonces alí nur le dijo oh señor te pido por tu vida que te acerques y te sientes con nosotros y el jeique ibrahim se sentó á su lado y alí nur cogió una copa la llenó y se la alargó diciéndole oh jeique toma y bebe verás que bien sabe y comprenderás las delicias que encierra el fondo de la copa pero el jeique ibrahim respondió protéjame alah no sabes oh joven que hace trece años que no he cometido esa falta ignoras que he cumplido dos veces mis deberes de arg en la gloriosa meca y alí nur que estaba empeñadísimo en emborrachar al anciano ibrahim viendo que por la persuasión no lo lograría no insistió más se bebió la copa llena la volvió a llenar se la bebió otra vez y a los pocos momentos imitó todos los ademanes de un borracho y acabó por echarse al suelo en donde fingió dormir entonces dulce amiga dirigió una insistente mirada al viejo ibrahim y le dijo oh jeique ibrahim mira cómo se porta conmigo este hombre y él contestó qué desventura pero por qué hace eso dulce amiga dijo si fuera ésta la primera vez pero siempre hace lo mismo bebe y bebe y luego se emborracha y se duerme y me deja sola sin nadie que me haga compañía y beba conmigo y así no le encuentro gusto a la bebida pues nadie comparte mi copa y ni siquiera tengo gana de cantar porque no hay quien me escuche entonces el jeique ibrahim cuyos músculos se estremecían al influjo de aquellas miradas ardientes y de aquella voz armoniosa le dijo realmente así no ha de serte agradable beber y dulce amiga llenó entonces la copa se la alargó sonriendo y le dijo por mi vida te ruego que tomes esa copa y la aceptes por darme gusto y de este modo merecerás mi gratitud entonces el jeique ibrahim tendió la mano cogió la copa y acabó por beber y dulce amiga se la llenó de nuevo e hizo que la bebiese y luego otra más y le dijo oh mi señor nada más que ésta pero él contestó por alah no puedo complacerte bastante he bebido ya ella volvió á insistir muy afable é inclinándose hacia él le dijo por alah no hay más remedio y el jeique tomó la copa y se la llevó á los labios pero en aquel momento alí nur se echó á reír y se incorporó bruscamente y dijo á ibrahim qué estás haciendo no te rogué hace una hora que me acompañaras y te negaste entonces y dijiste que llevabas trece años sin hacer semejante cosa entonces el jeique ibrahim se avergonzó mucho pero se sobrepuso en seguida y se apresuró á decir por alah nada tienes que echarme en cara toda la culpa es de ella que ha insistido hasta que ha logrado convencerme entonces se echó á reír de nuevo alí nur y lo mismo hizo dulce amiga que acabó por acercarse á su oído y le dijo déjame hacer y ya verás cómo nos reímos á su costa después echó vino en su copa y la bebió escanció otra á alí nur que bebió también y así siguió bebiendo y dando de beber á alí nur sin hacer caso alguno del jeique ibrahim entonces éste que los miraba asombrado acabó por decirles qué manera es esa de convidar á los demás á beber con vosotros es sólo para que miren lo que hacéis y alí nur y dulce amiga se echaron a reír y consintieron que bebiera con ellos y así estuvieron bebiendo hasta pasada la tercera parte de la noche en este momento dulce amiga dijo al jeique ibrahim oh jeique ibrahim quieres permitirme que encienda una de esas velas y él contestó ya medio borracho sí puedes hacerlo pero no enciendas más que una sola y ella se levantó en seguida y no encendió una sola sino todas las velas de los ochenta candelabros del salón y se volvió á su sitio entonces alí nur dijo á ibrahim oh jeique cuánto me place estar á tu lado confío en que me permitirás encender una de esas antorchas y el jeique ibrahim contestó bueno levántate y enciende una pero nada más que una no creas que me vas á engañar y alí nur se levantó y no encendió una sino las ochenta antorchas de la sala y además las ochenta arañas sin que el jeique ibrahim se diese la menor cuenta de ello entonces todo el salón todo el palacio y todo el jardín quedaron iluminados y el jeique ibrahim dijo verdaderamente sois más libertinos que yo y como ya estaba completamente ebrio se levantó y recorrió el salón por uno y por otro lado abrió las ochenta ventanas volvió á sentarse y á seguir bebiendo con los dos jóvenes y llenaron el salón con la alegría de sus risas y sus canciones pero el destino que está en manos de alá el omnisciente el entendedor de todo el creador de causas y efectos quiso que el califa harún al-rashid estuviese precisamente a aquella hora tomando el fresco a la claridad de la luna sentado junto a una de las ventanas de su palacio quedaba al tigris y mirando por casualidad en aquella dirección vio toda aquella iluminación que brillaba en el aire y se reflejaba a través del agua y no sabiendo qué pensar empezó por llamar a su gran visir giafar al-barmaki y cuando se le presentó giafar le dijo a gritos oh perro visir eres mi servidor y no me das cuenta de lo que ocurre en mi ciudad de bagdad y giafar contestó no sé lo que quieres decirme con esas palabras y el califa volvió a gritarle me parece asombroso si a estas horas asaltasen a bagdad nuestros enemigos no sería menos estupendo no ves oh maldito visir que mi palacio de las maravillas está completamente iluminado quien es el hombre lo suficientemente audaz o suficientemente poderoso que haya podido iluminarlo encendiendo todas las arañas y abriendo todas las ventanas desdichado de ti es irrisorio que me llamen el califa y que sin embargo puedan ocurrir semejantes cosas sin mi permiso y giafar todo tembloroso contestó pero quién ha dicho que el palacio de las maravillas está con las ventanas abiertas y las luces encendidas y el califa dijo acércate aquí y mira y giafar se aproximó miró hacia los jardines y vio toda aquella iluminación que parecía como si el palacio estuviese incendiado brillando más que la claridad de la luna entonces giafar comprendió que aquello debía de ser una imprudencia del jeique Ibrahim y como era hombre naturalmente bueno y compasivo se le ocurrió inmediatamente inventar algo para disculpar al anciano guardián del palacio que probablemente no habría hecho aquello más que para obtener alguna ganancia dijo pues al califa oh emir de los creyentes el jeique Ibrahim vino á verme la semana pasada y me dijo oh amo giafar mi mayor deseo es celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos bajo tus auspicios y durante tu vida y la vida del emir de los creyentes yo le contesté y qué deseas de mí oh jeique y él respondió deseo nada más que por tu mediación se logre permiso del califa para celebrar las ceremonias de la circuncisión de mis hijos en el salón del palacio de las maravillas y yo le dije oh jeique ya puedes preparar lo necesario para la fiesta en cuanto á mí si alá quiere tendré audiencia del califa y le enteraré de tus deseos entonces el jeique Ibrahim se marchó en cuanto á mí oh emir de los creyentes se me olvidó por completo hablarte de ese asunto entonces el califa contestó oh giafar en vez de una falta has cometido dos y he de castigarte por ambos motivos en primer lugar no me has dado cuenta de la petición del jeique y en segundo lugar no le has concedido lo que deseaba en realidad pues si vino á hacerte aquella súplica fué para darte á entender que necesitaba algún dinero para los gastos y he aquí que nada le diste ni me avisaste de su deseo para que yo le pudiese dar algo y yafar contestó oh emir de los creyentes ha sido un olvido y el califa transigió está bien por esta vez te perdono pero por la memoria de mis padres y mis antepasados te mando que vayas á pasar la noche en casa del jeique Ibrahim que es un hombre de bien muy escrupuloso y muy estimado de los ancianos de bagdad que lo visitan frecuentemente ya sabes cuán caritativo es para los pobres y cuán compasivo para todos los necesitados y seguramente en este momento tendrá en su casa a mucha gente que albergará y alimentará por amor a alá acaso si fuésemos allí alguno de esos pobres haría en nuestro favor algún voto que nos sería provechoso en este mundo y en el otro quizá también sea provechosa nuestra visita al buen jeique Ibrahim que lo mismo que todos sus amigos se llenará de júbilo al vernos pero yafar repuso oh emir de los creyentes ha transcurrido la mayor parte de la noche y todos los invitados de Ibrahim se dispondrán ya á dejar el palacio y el califa dijo es mi voluntad que vayamos á reunirnos con ellos entonces tuvo que callarse pero se quedó muy pensativo sin saber qué partido tomar el califa se levantó inmediatamente hizo lo mismo yafar y seguidos de masrur el portaalfanje se dirigieron hacia el palacio de las maravillas no sin haber tomado la precaución de disfrazarse de mercaderes fin de la sección número diez fin de esta sección número tres con muchos Gracias por ver el video